Si batir otros recursos, otras variantes, el 10 es fundamental, el tema es que a veces desaparece mucho más de lo que imaginábamos. Noriega muy lejos del área, la meta a la izquierda para Dylan Vergara que se arrima, le da al arco, un lugar, su rebote, Noriega, gol, gol.